Me solidarizo con la presidenta Janine Áñez. Sé que ha dado paciente COVID asintomático. Y también me solidarizo con la presidenta del Senado, Eva Coma. Creemos que es el momento de reflexionar a todos los senadores y diputados del MAS para que aprueben las leyes que se encuentran bloqueadas en el Parlamento. Esos recursos económicos se necesitan para la lucha contra el COVID y la reactivación económica. A las autoridades del Movimiento al Socialismo, gobernadores, diputados, alcaldes, les pido que dejen de mentir y confrontar a Bolivia con movilizaciones en las calles. Creemos que es tiempo de reflexionar. Al diputado Montaño le indico de que deje de hacer sus shows mediáticos y vaya a desbloquear el Parlamento. Vaya a conversar con sus colegas del Movimiento al Socialismo para que recapaciten y aprueben los recursos económicos que necesitamos todos los bolivianos.